Pues sí, fue así. Si no recuerdo mal, fue la carrera popular. Después, a partir de ahí, al día 13 o 14, se declaró el estado de alarma y a partir de ahí no se ha hecho nada más. Pues mira, buena noticia. Es el primer gran titular que hoy hemos comentado por la mañana. Mogán vuelve a acoger un evento deportivo. Eso ya de por sí, pase lo que pase, ojalá que todo sea bueno el domingo, ya es una gran noticia de por sí, Luis. Sí, la verdad que por lo menos empezamos a dar los primeros pasos en cuanto al movimiento deportivo. Sí es cierto que va arraigado, como no podría ser de otra manera, bajo unas medidas adaptadas a las nuevas normativas por COVID. Pero haciendo cumplir cada una de ellas, pues ver cómo poco a poco podemos empezar a generar ese movimiento activo. Pues sí, así es. Y será la Mountain Bay un evento ya de los consolidados. Este no es cualquier evento. Este es un evento que nació ya hace bastante tiempo, con aquel encuentro que fue el nombre, el primer nombre que se le dio. Y poco a poco ha ido evolucionando. Tal es así, que bueno, que se ha consolidado este club de ciclismo. Que incluso es otra de las noticias que también acabamos de comentar con Cristian. Que en este último tiempo han sumado más federados para el club. Me habla de casi una quincena que van a participar este domingo en el evento. Sí, a ver, las contingencias y las restricciones a niveles deportivos en recintos cerrados, ha hecho con muchísima gente, pues se decante por realizar actividad física que se puede desarrollar al aire libre. El Mountain Bike es una de estas disciplinas que han sido favorecidas a través de las restricciones a nivel deportivo. Igual que el Paddle Surf, por no decir ya la línea ascendente que se experimentaba en las carreras de trail, las carreras de montaña, el senderismo, en todo este tipo de actividades que uno puede desarrollar de forma libre en cualquier horario del día, que además facilita la programación de entrenamiento o la libertad del posible deportista a entrenar cuando le venga bien durante la jornada. Y que además, pues, en cuanto a las restricciones, es muchísimo más fácil de desarrollar o llevar a cabo, pues, ha hecho que el número de deportistas federados, pues, ayude al club a sumar, ¿no?, en este caso. Oye, a nivel restrictivo de, bueno, de cierre de calles y todo este que afecte, tampoco en demasía, Luis, porque, entre otras cosas, la salida este año será neutralizada desde la zona, desde la parte de la costa aquí de Argueneín, y luego, pues, lo habitual ahí en la zona del IES Argueneín, un poco afectará, ¿no?, un poco a lo que ya viene siendo habitual año tras año para el evento, ¿no? Sí, sobre todo se ve afectada la recta de la calle Damasco, prácticamente a la altura de la entrada al instituto, hasta prácticamente, pues, casi la cooperativa de taxi, con un cierre desde las seis a las cuatro horas, estipulado esta última hora de cierre, y luego ya, pues, un poquito más afectado se ve algún tramo de la calle Jacomar, si no me equivoco, por la zona alta de lo que es la zona del Timonel, y prácticamente nada más. Luego la congregación o la convocatoria de los deportistas, cada cajón de salida a su hora respectiva, a la cual información se la va a dar la Federación Insulina del Ciclismo de Gran Canaria, cada uno de estos deportistas, en la zona del Omo Verde, en la parte de arriba del Omo 2, que conecta con la subida a Cortador. Oye, tienen casi el cupo máximo. Había previsto la Federación 200 y han conseguido llegar hasta los 186. Es un número, como digo, para estar contentos que va a tener el evento, ¿no? Para la situación que estamos viviendo y la parálisis a nivel de eventos que hemos estado experimentando no solo en Moab, sino en el resto de la Gran Canaria, la verdad que hacía tres, cuatro días el número de deportistas no llegaba a los 100 y en las últimas tres, dos jornadas, con impulso a través de redes sociales, publicaciones y avisando a la gente que ya faltaba muy poquito para el cierre de inscripciones, pues se llevaba esa cifra a la cual hay que felicitar al Club Costa Bikers, no solo por generar este incentivo a que la gente, sabemos que todo el mundo tiene hambre de subirse a la bicicleta y competir, pero además, como decía anteriormente, por la ilusión que han puesto en el evento y por las ganas que posiblemente ya sea posible poder disfrutar de ellas el próximo domingo. Eso sí, lanzar a todos los espectadores que la zona de meta va a estar acotada, que no se va a poder aglomerar allí público, que lo podrán hacer en diferentes partes del recorrido, siempre de forma responsable, de forma individual, evitando que se congreguen mucha gente en una sola zona y que podamos disfrutar de esta primera prueba del año 2021. Pues sí, y ojalá que sea la primera de varias, aquellas que siempre teniendo en cuenta que esto no sabemos cómo evoluciona, pues la mayoría de las que están previstos se puedan llevar a cabo. Es sin duda una pequeña luz al final de este largo túnel. Oye, Luis, también en cuanto a tu deporte, que también finalmente van a poder competir este domingo en la isla de Tenerife hasta 18, competidores del Club Jinsur de Karate, ¿no? Sí, la verdad que a nivel del club se está haciendo un esfuerzo enorme. Llevamos un mes entrenando en la calle en ausencia de material, que muchas veces es imprescindible para poder entrenar a un 100% de eficiencia o de efectividad. Entrenar en un pavimento de madera en la calle, pues muchas veces supone falta de concentración por parte de los deportistas, en no entrenar en un pavimento totalmente adecuado o adaptado a la disciplina que nosotros practicamos. Pero el esfuerzo está en que no nos hemos parado por el parón que hemos sufrido a nivel deportivo. Hemos utilizado la adversidad como una fortaleza y ahora vamos a probar el haber estado en funcionamiento durante este mes, a pesar de haberlo hecho fuera del gimnasio, pues pueda dar sus frutos y vayamos a hacer un buen trabajo. Ya le he dicho a los chicos que el resultado del buen trabajo vamos a intentar no medirlo a través del resultado, sino a través de las sensaciones que tengamos cada uno de nosotros. Y ojalá, pues bueno, también pueda ir acompañado de un buen resultado, pero no va a ser la prioridad. Yo creo que por las circunstancias que hemos tenido en este último mes, ya es de aplaudir, de poner en alza el buen acer que han tenido cada uno de los chicos y ahora pues toca disfrutar del campeonato este domingo en Tacoronte, en Tenerife. Estamos hablando del campeonato de Canarias Senior. ¿Edades, Luis? Chicos y chicas, ¿edades comprendidas en qué franja? Estamos hablando de un campeonato de Canarias Senior que va comprendido en edades mayores de 18 años, de las cuales pues tenemos a seis deportistas, perdón, a cinco deportistas y luego paralelamente a ellos se aprovecha y se hace el trofeo Pepe Pérez, que fue cancelado el pasado 19 de diciembre y fue aplazado precisamente para esta fecha. Por lo tanto, por un lado se disputa el campeonato de Canarias Senior, que además es clasificatorio, bueno, no clasificatorio, es puntuable o de ahí se sacará el equipo técnico los criterios para conformar al equipo que acuda al próximo campeonato de España Senior y luego tenemos el campeonato de trofeo Pepe Pérez que aglomera todas las categorías, desde la categoría Levín hasta la categoría Junior, que es pues hasta los 17 años. Pues muy bien, suerte para todos ellos, que como es habitual, ¿viajan en la misma mañana del domingo, Luis? Viajamos en la misma mañana del domingo, 8 de la mañana sale el primer vuelo Gran Canaria-Tenerife Norte, con la salvedad y la dificultad de que los deportistas estren al pebellón en función de que se diste a sus categorías. Estamos hablando que una categoría Levín o infantil empiece en su campeonato a las 10 y media de la mañana, y una vez finalice su categoría, tendrá que esperar fuera de las instalaciones hasta que el resto del equipo participe. Podemos estar hablando de 3 y media, 4 de la tarde. Por lo tanto, todo ello conlleva una puesta a punto, también el modo en el que cada deportista afronta su espera a la participación fuera del pabellón, donde posiblemente haga frío, controlar bien la programación de las comidas de cada una de las categorías. No es la competición habitual que tenemos por costumbre, por lo tanto, esas adversidades o esa dificultad que podamos sentir, psicológicamente la vamos a aprovechar para que salgan con más garra o con mayor actitud nuestros deportistas al tatami. Sin embargo, el deportista de Tenerife irá con su papá a la hora estimada que le toca competir, termina de competir, su papá lo recogerá y se irá a su casita. Nosotros tenemos que estar tirados fuera del pabellón desde las 9 y media de la mañana hasta prácticamente 6 de la tarde. Madre mía. Por lo tanto, esas adversidades las tenemos que coger a nuestro favor para salir con más garra, más lucha al tatami. Va a tocar ser resiliente y sobre todo paciente. Paciente. Así es. Porque van a ser las dos palabras que va a haber que utilizar. Y a todo esto, ¿viajan padres o viaja la gente solamente del club, Luis? Solamente viajamos competidores y en este caso el coach, que soy yo. Pues nada. Habrá que eso. Seguro que lo llevan de la mejor manera, Luis. Siempre buscan... Tú sabes que en esto los deportistas siempre buscamos alguna alternativa. Además, en estas edades tratarán de hacer tiempos y seguro que será una jornada al final, como siempre decimos, al margen de la competición de experiencia que sirva para la vida. Seguro. Sacarán cosas positivas, seguro. Esperemos darle muy buenas noticias. Oye, Luis, lo último que comentamos, porque estábamos pendientes ayer de que el gobierno de Canarias determinara el nivel de alerta. Al final lo dejan para el domingo. Todo como siempre para última hora. Y eso, pues, lía un poco la perdiz en referencia a que de lo más significativo que cambiaría en cuanto a ese nivel de alerta del 3 en el que ahora mismo nos encontramos al 2, pues, tiene que ver con el deporte y con las instalaciones deportivas. Todo así indicar que Gran Canaria entre en el nivel 2 este domingo. Si es así, entiendo que las instalaciones volverán a abrir sus puestas. Las privadas y las públicas, ¿no?, a partir de la próxima semana. Perdón, Alejandro, hubo momentos en el que te perdí. Decía que pendientes de ese nivel 2, si finalmente Gran Canaria entra o no el domingo. Si es así, de lo más significativo es que el deporte vuelve a abrir sus puertas. Está previsto, ¿no?, que las instalaciones vuelvan a abrir este próximo lunes. Es cierto que es muy difícil trabajar en el margen de tiempo con el que se desarrolla todo esto. Ayer hubo una reunión, en este caso del gobierno de Canarias, para establecer a qué nivel se mantenía o pasábamos a nivel 2. Ya hemos tenido dos reuniones en coordinación, tanto la Consejería de Deportes como la coordinación de la empresa que presta el servicio. Está todo programado y todo dispuesto para poder reactivar el servicio deportivo este lunes. Pero, claro, también tenemos que esperar a la publicación oficial del decreto en el BOC, porque a pesar de pasar en alerta 2, a veces las medidas de contingencia no son aquella alerta 2 que vivimos hace un par de semanas. Pueden haber determinadas condiciones específicas que, además, vamos a tener que adaptar. Por lo tanto, no queremos adelantar nada hasta esa publicación, pero sí estamos en coordinación para, durante el fin de semana, desde que tengamos todo claro, sacar a la luz el restablecimiento del servicio. Bueno. Consejo que todos aquellos usuarios abonados que suelen hacer uso del servicio de deportes a través de nuestras diferentes instalaciones municipales estén pendientes de los diferentes medios de comunicación municipal, es decir, tanto de Radio de Luisio Mogán, página web en www.mogán.es, así como las redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter, en este caso. Bueno, nada, estaremos atentos. Oye, Luis, nada, suerte para los chicos y chicas del karate y que salga bien este, el que se va a convertir en el primer evento deportivo del año en el municipio, que es, yo creo, una de las grandes noticias de estos primeros pasos de este nuevo año. Luis, nada más, muchísimas gracias como siempre y nada, disfrutar del fin de semana dentro de lo que se pueda. Muchísimas gracias, feliz fin de semana, Alejandro, para ti y todos los vecinos y vecinas de Mogán. Un saludo, Luis, gracias como siempre. Un saludo enorme.